Filos 1,4 billones que giró en Hacienda a la UNGRE por petición de Hermes López. En septiembre y diciembre de 2023, Ricardo Bonilla autorizó el desembolso de recursos provenientes de las reservas del Tesoro Nacional. Según la ONU, reveló en primicia el documento que prueba que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, firmó y autorizó el desembolso de 1,4 millones de pesos para la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres por petición de Hermes López. Cabe aclarar que estos recursos son reservas del Tesoro Nacional de los colombianos, por lo que son recursos adicionales al presupuesto que ya había recibido la gestión de riesgo en 2021. La primera resolución es la número 24-07 y fue firmada por Bonilla desde el 22 de septiembre de 2023, un mes antes de las elecciones regionales por un valor de 700 mil millones de pesos. En el documento queda claro que esto se hace bajo las facultades legales que tiene el ministro de Hacienda y Crédito Público, citando los artículos 19 de la Ley 2276 de 2022 y 19 del Decreto 2590 de 2022. Además de la firma del jefe de la cartera, también aparece la aprobación de la Directora General del Presupuesto Público Nacional, Claudia Marcela Numa Páez. La segunda resolución es la número 3202 y funcionario la firmó el 11 de diciembre de 2023. Esta tiene un valor total de 700 mil millones de pesos de recursos del Tesoro y corrientes y también fue aprobada por la Directora General del Presupuesto Público Nacional, Claudia Marcela Numa Páez. Llama la intención que el ministro de Hacienda haya cedido a las pretensiones de Romero López y desembolsara ese billonario Montes sin realizar un previo análisis sobre las necesidades reales que existían para la época. Incluso fuentes de la entidad nos aseguran que este es un tema de discrecionalidad y el ministro Bonilla hubiese podido negar dicho recupes, sin embargo, no lo hizo. Este medio consultó al director de la UNGLE, Carlos Carrillo, sobre estos desembolsos quien aseguró que de esos recursos no encontró ni un solo peso en la actividad, o por lo menos no hay claridad sobre su paradero y advierte que estos documentos ya fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación. 70 mil millones, Plan 700 Cine de la UNEU ya había anticipado la existencia del llamado Plan 700, la oscura estrategia que utilizó Schneider Pinilla para entregar a dedo los 700 mil millones de pesos girados por asiento. Según esta matriz del PLA 700 que reveló una exclusión sigue la UNEU, estos recursos del Tesoro Nacional se habrían entregado a dedo a contratistas amigos, especialmente en el municipio de Uribia, en La Guajira y en Girón, Santander. Uno de los contratos más altos es por 174 mil 600 millones de pesos dirigido a la construcción de un sistema de acueducto para la razón urbana del municipio de Uribia. Este informe también aparece en contrato que de interventoría para ese mismo acuerdo de Uribia por un valor de 5 mil 400 millones de pesos. Otra casualidad que encontró sigue la UNEU es que los contratos de mayor valor están en el departamento de Santander, de donde es oriundo Schneider Pinilla. Algunos ejemplos son, un contrato por más de 57 mil millones de pesos en Girón para hacer obras de control de inundación, un contrato por más de 43 mil millones de pesos para hacer URJ en el municipio de Sabana de Torres, lugar de nacimiento de Schneider Pinilla, un contrato por 28 mil 400 millones de pesos para construir un puente en Suárez Santander, un contrato por 28 mil 200 millones de pesos para obras de emergencia en el municipio de Topocoro, deometricismo dezan de Estado. Até!